La zona de defensa de Buenavista reconoció este martes a personas destacadas en el enfrentamiento a la COVID-19, sobre todo en el apoyo a las personas de la tercera edad y embarazadas. De esta forma se rinde honor a quien honor merece. Nosotros nos dieron la tarea como presidente del Consejo de Defensa de organizar y movilizar el propio consejo. Un grupo de compañeros que lo fuimos distribuyendo por las misiones importantes del barrio. Y entonces ahí empezamos a trabajar, empezamos a organizar las plantillas, las reuniones con los diferentes centros de trabajo que iban a trabajar en plena pandemia y sobre todo trabajar con el aislamiento y la disciplina del barrio. Y así se fue logrando poco a poco. Nuestro Consejo Popular número 14 de Buenavista no tuvo que lamentar ni situaciones ni hechos extraordinarios así de contundencia porque realmente tomamos todas las medidas con relación a la bodega, con relación a los cartabones, con relación a la farmacia, con relación al SAC, que es muy importante, que son los viejitos. Es una alegría, una satisfacción de poder estar inmensamente en esta tarea, ayudando en todo lo que se pueda, orientando y estar en cada punto que se me diga. Hoy se mantiene así mismo. ¿Por qué? Porque esta es la segunda parte, como decimos, de la pandemia, que ya realmente Sinfogo ya tenía una vida social y laboriosa ya normal y sin embargo tuvimos que retornar a la otra etapa. Y así seguimos con el Consejo de Defensa y con el apoyo de instituciones como el INDE, por ejemplo, que está dando un apoyo extraordinario, la Universidad, Carlos Rafael Rodríguez. O sea que son muchachos que nos están ayudando en la distribución, en el apoyo y la organización del Consejo Popular. Además, los compañeros reconocidos participaron en el apoyo al control de la sarbovirosis y presentaron el compromiso de continuar con las labores necesarias hasta que la situación epidemiológica lo demande. Aliena Armas Enríguez, Notisur.